Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En ese sentido, uno pensaría en la situación justamente de enormes masas poblacionales en Argentina que han sido excluidas de la situación estatal y secundaria. En la situación estatal y secundaria, se entiende a la educación popular como la necesidad fundamental de poder cuestionar las condiciones materiales de vida de esos sectores populares. No busca ser ni la paralelización del Estado, ni la paralelización de la educación pública, ni tampoco ser, una palabra nefasta que no nos gusta mucho, lo alternativo a... Son dos sectores políticas, son estados de situación, pero nosotros, los bachilleratos en general, asumen el horizonte de intervención en educación pública, educación pública pública como dije antes. En ese sentido, en ese sentido, ¿qué es lo que haría la educación popular en los sectores imaginados y estudios de la educación? En eso, justamente, entendiendo que, históricamente, y partiendo de la base de la lista que, yo entiendo que lo conocemos todos, todos, que a la Argentina les falta resolver varios asuntos preferidos de la educación. Es una deuda pendiente, que, bueno, no puede estudiar, etcétera, pero que nos falta todavía mucho que viene en esa andada. Y con esto, la creatividad como condición para poder criticar y autocriticarse un lugar en el mundo, ¿no? El sujeto popular que buscamos, con el que buscamos construir un cambio en la educación y en el mundo, necesita, a través de esa educación popular, poder reformular su lugar en el mundo. Y eso, acá, un montón de listas, un montón de dimensiones vitales, pero para mí, inicialmente es eso, la creatividad. La potencia de la educación del jugar, cuestionar su lugar en el mundo. Bueno, para ahora, ya pasó el video con el compañero de España. Gracias. Bueno, gracias también, Mariana, por la invitación, Pablo, que está sabia y inteligente. Podría decir de alguna manera, por la presentadora. Bueno, gracias por la presentación, yo también quiero recordar que ha pedido mucha experiencia. Yo también soy joven. Yo también he ido a hacer esto lo último, creo que es bastante cierto. A ver. Quería plantear algunas funciones más generales, y que son otras cosas que he escrito Juan, y parecen muy interesantes. La primera cuestión, respecto a la creatividad, es que, para baseando una frase de misión, supo, que decía, no se puede pensar lo que se puede hacer cualquier momento. Es decir, hay momentos intelectuales que se pueden pensar cosas, que hay momentos que no se pueden pensar cosas. El pensamiento es un efecto de ciertas condiciones sociales e históricas de la vida de los seres humanos. No hay libre pensamiento en cualquier momento en el que se va a uno, es fruto del conjunto de condiciones sociales. Y así como no se puede pensar cualquier cosa en cualquier momento, no se puede ser, tampoco, creativo, lo cual creamos que quiere decir eso. No se puede ser creativo en cualquier contexto en cualquier momento. Y el sistema escolar, no el sistema educativo, el sistema escolar, la escuela, las escuelas, tienen un problema respecto a eso, porque las escuelas son una tecnología del siglo XVII, que se puso en funcionamiento del siglo XIX, y que tienen un conjunto de reglas de funcionamiento, las cuales los llamamos dispositivos, que hacen que ahí no puede pasar cualquier cosa. Lo que puede pasar o no pasar adentro de una escuela es algo bastante previsible. Incluso cuando deja de ser previsible por algún momento, cuando nos alarmamos, pensamos que se está funcionando mal, que hay algún problema, etc. La escuela supone una cierta previsión desde muchos puntos de vista. La idea esa de los dos seres que tenemos, de que yo cierro la puerta de mi aula, que hay algo de lo que quiero, también informarles, que es absolutamente falsa. No hacemos lo que queremos, porque las escuelas tienen, digamos, desde los protocolos de hace más de 100 años, ese conjunto de reglas positivos, que el proyecto educativo puede ser de izquierda o de derecha, o penal o liberal, pero esas reglas están, y en mi opinión no se puede fácilmente transgredir. Transgredir esas reglas significa transgredir cómo pensar lo que es real, antes que las propias reglas, y ese es el desafío más complicado. Y hay dos de esos reglas de dispositivos que me parecen descentrales, en relación a la realidad de lo que está haciendo, que me parece muy interesante. Después de la primera, la escuela es una maquinaria del cielo. Esto fue planteado por muchos dioses y dioses a lo largo del siglo XX, y tiene bastante evidencia, porque es todo lo que se ha pasado. Una de las principales funciones sociales y políticas de escolarización es que los chicos estén en algún lugar físico o en los medios. En general, este punto a los educadores nos gusta mucho, porque nosotros siempre pensamos que estamos para grandes cosas, pero es la realidad, esa es exactamente la realidad. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, con un fenómeno que se da en el siglo XVII y el siglo XIX, que por un lado de la infancia se empieza a considerar como un elemento va a ser tenido en cuenta, va a ser cuidado, va a ser protegido, y por eso la sociedad del siglo XIX, la capitalista del siglo XIX, decidió que los chicos no pueden trabajar, no pueden trabajar, cosas que siempre habían hecho. En los 200.000 años de historia de la humanidad, los chicos habían siempre trabajado, excepto los hijos de los reyes, de los gobernantes, de los sacerdotes, que era el 0,0005% de la población. El rey, cuando tenía la edad, se iba a producir, era el taller, era el campo, era la labranza, era el balanza. No sé, lo que haya que hacer, aplicar, los chicos, a los mayores y padres. En el siglo XIX decidimos que eso era mal para los chicos. Todavía no lo hemos, como humanidad, no lo hemos cumplido, porque todavía hay muchos chicos que trabajan actualmente, pero ese es un desideratum de la sociedad moderna, y por último, cada vez son menos los chicos que trabajan, comparado por hace 100 años. Por un lado, los chicos no pueden trabajar. Por otro lado, si los chicos no pueden trabajar, ¿quién los cuida? ¿Por qué? Porque sus progenitores están obligados a salir a la esfera pública para conseguir su sustento. O sea, no pueden vivir de su subsistencia como en el pasado precapitalista, porque ahora tienen que salir al mercado, no hay forma de, o no su propia vida. Por lo tanto, si ellos no salen de la esfera pública a venderse como fuerza de trabajo, no subsisten ellos ni tampoco subsisten. Esa es la necesidad capitalista del siglo XIX, que siempre es el problema. ¿Y cómo se soluciona ese problema? Bueno, generando una esfera pública para los niños, que es la escuela pública. Por eso se llama pública la escuela pública. Ese es el origen, digamos, geográfico de la escuela pública, la escuela pública de institución pública, que ha sido planteado por primera vez en la Constitución en el francés en el siglo XXI. Es decir, es muy cierto. que salen de la esfera privada para ser educados en la esfera pública. Y ahí se crea la profesión, que es la del maestro profesional, que hasta ese momento no existía, el maestro sanario del Estado, que tiene como función educar y cuidar a los hijos de los demás. Porque para los hijos propios lo hacen muy bien, así que no conocen los demás. Entonces ahí tenemos un primer problema. Y, bueno, que la primera función, o la básica, la construcción de esos cuerpos para que el capitalismo funcione. Esto además fue un trabajo infantil, fue un requerimiento muy importante de los movimientos obreros, por ejemplo, la sublimita nacional hasta la mitad del siglo XIX, porque con los chicos trabajando en las fábricas bajaba el precio de la fuerza de trabajo, porque había más trabajadores más baratos. Una forma de compensar eso fue prohibir el trabajo infantil. Entonces, claramente hay una función de la retención de esos cuerpos en ese caso. El segundo dispositivo, amigo nosotros más, el segundo dispositivo es lo que llamamos construcción simultánea. Es decir, un docente que no se vea al mismo tiempo, al mismo grupo de alumnos, a todos como si fuera al mismo grupo de alumnos. Tal clase. Tal clase. El chico tiene el mismo grado de dificultad, suponemos que el chico promedio le deseamos algo, claro, eso puede ser en pequeño grupo, más o menos moderno, más neurociencia, menos neurociencia, pero hace 300 años que es igual. Y en las escuelas de Holanda, de Milagia, de Silicon Valley, etc. Hay algunas experiencias alternativas, que es el recorrido deportivo para el recorrido deportivo en el espacio, porque es muy complicado. Hay algunas experiencias que en el segundo tiempo no pasa, la clasica en la escuela de examen en Inglaterra. de las escuelas libres norteamericanas, o de las escuelas de maestro de iglesias en la Argentina, es decir, hay unos estudios alternativos, pero son esos alternativos. Entonces, estas dos cuestiones, obligatoriedad colada y mucho simultáneamente nos ponen frente al desafío de la creatividad. Efectivamente, el margen de maniobras que tenemos adentro de las escuelas para educar es bastante limitado. No se puede hacer cualquier cosa. Lo que hay que hacer es el efecto de un conjunto de determinaciones políticas, históricas, pedagógicas, cargales, etc. Entonces, la pregunta es qué es lo que sí se puede hacer en este contexto. Y ahí hubo muchísimas cosas de la historia. La respuesta de los maestros franquistas, la respuesta del movimiento de la escuela nueva del mundo, Paulo Freire, la educación popular, pero siempre en el debate, en el filo, en la grieta que se diría ahora con la cornisa de lo escolarizado y lo desescolarizado. Lo escolarizado podría decirse desescolarizado pero por lo resto lo, a lo mejor parado de usar la vuelta que no mezcló alternativo a la educación estatal hegemonizante, digamos. Pero para mí ese es un, efectivamente, un gran problema. Mi opinión personal es que no hay un tema de creatividad. Por ejemplo, uno de los temas centrales de la escuela de los tiempos, los tiempos de los tiempos son 40 o 50 años, es el problema del aburrimiento. los chicos se aburren en la escuela. No hay posibilidad de que no se aburen. No veo muchas posibilidades. Eso quiere decir que la masa es mal y que el aburrimiento sea el único elemento. Pero las escuelas están como fueron configuradas, están basadas en la pedagogía de la espera. de la vida. Entonces, hay que esperar para que sucedan cosas. Hay que esperar los recreos, hay que esperar que termine la materia, hay que esperar que termine el año, para pasar de año, hay que esperar. Hay que esperar 12 años para que tener un título, hay que esperar. Y esa espera, que siempre fue problemática, lo es mucho más, frente a la actual cultura mediática procurativa, en la cual los estímulos de pantalla de ustedes son cada vez mayores. Entonces, el desacople en la cultura de la escuela de la escuela de la escuela se hace cada vez mayor. Por lo tanto, el aburrimiento que sentíamos en los años 70 cuando llegué a la escuela secundaria es infinitamente menor que el aburrimiento que se siente ahora. ¿Por qué? Porque los estímulos externos de los años 70 no eran los estímulos externos que se tiene ahora. Ya cierro. Frente a eso, una frase de Juan me parece muy pertinente. No se puede ser inclusivo si no ser creativo. Efectivamente, la pregunta es cómo se lleva adelante eso en el contexto escolar, en el contexto de la escuela. En un contexto desescolarizado me parece que el margen de maniobra es mayor. Pero los costos también son mayores. Los costos en términos de financiamiento de tu proyecto, en términos de santificaciones, en términos de reconocimiento, en términos de identidades, se empieza a comunicar. Adentro del sistema, por ejemplo, de esta manera, por el sistema homogéneo de la comunicación, ahí el margen de maniobra me parece más bien, en el caso. No sé si suene muy pesimista, pero bueno, no sé si suene muy. Bueno, gracias a los dos. Y ahora, pregunto qué tiende cada uno por la palabra de inclusión. en términos. Sí, sí, creo que hay más de lo de la intervención temprano que lo de mi sueño de poner en mi casa. por supuesto que yo me paro en una formación personámbrico político-pedagógica que es milonitaria en la Argentina que es incluso lamentablemente marginaria en el sistema educativo general etc. no por eso me lo valia por supuesto no digo que lo haya dicho Mariano no digo mi posición político-pedagógica que tengo a defender en esta mesa es esa estoy ahí preparado ahí y el horizonte que iría a los exigeratos que pienso más allá de los exigeratos o sea cuando yo me volvía con Quirme González yo pienso igual no es el cambio de mi chip tuve lo mismo como mis profesores de metodología didáctica de historias de educación un punto de lo mismo pero si está marcado por un concepto ambivo, histórico muy inmobiliario es el poder popular y ese poder popular lo que necesita para desplazarse es una masividad entonces el objeto popular es la educación popular buscamos buscan buscarán etc buscaron ser masivos ¿no? o sea justamente lograr la intervención en la totalidad de la sociedad ahí por eso me cuesta poner en términos de el adentro del afuera el escolar lo escolarizado lo escolarizado lo escolarizado etc yo soy un chip como me dijo mañana soy un poquito más optimista en algunas organizaciones que hizo yo creo que en lo escolar es posible pensarse desde la misma experiencia que es y es posible ser modificado porque como todo concepto es histórico y va cambiando acuerdo totalmente que en cualquier aula por descontracturada liberalizada etc no reglamentada que haya hay un límite a la cosa que uno puede hacer o no hacer sea que lo que sea sin embargo yo puedo pensar en la educación y en la creatividad de mi educación como justamente como un proceso creativo que es un proceso creador ¿no? uno construye y crea su institucionalidad construye y crea lo que se va a hablar a través de la práctica de los políticos para la obra esto merece enormes debates teóricos y prácticos también me ha pasado un millón de veces de cumplir y decirle vamos a laburar así y el primer cuándo es profe que el recortín y que la minora en América entonces ahí salen debates sobre las presentaciones que tenemos en el escolar y en la universidad que son enormes y son muy complejas lo que yo considero que es creativo y por lo tanto inclusivo es esa capacidad de crear y recrear institucionalidad educativa por supuesto que hay contextos fallidos donde no sale donde no sucede donde fracasará etcétera depende también del sujeto etcétera un montón de categorías pero la creación de un proyecto educativo un ejemplo muy completo si yo tengo un pibe una piba etcétera de 20 años con un recorrido de crear X absolutamente fragmentado cuestionarse el lugar del mundo y cuestionarse o intentar cuestionarse o intentar pensarse en un sistema en una característica que lo que es no es lo que es sino lo que está lo que está no es lo que está dado no es lo que es natural y modificable eso sería el objetivo por eso la educación comunitaria general y por eso la creativa creo que cualquier educación que yo desee no y eso también no me encrocenta a mi en los conceptos populares ese mismo concepto puede ser aplicado en cualquier institución educativa yo para la redundancia cuando voy a una escuela yo normalmente trabajo como se piensa en la escuela que va del grano y soy el mismo docente no tengo otra práctica la misma sí matizada en las condiciones en las reglas institucionales de determinada contexto no pero no hay la intencionalidad es la misma en ese sentido yo pienso cómo se puede ser inclusivo sino si no se piensan se repiensan se critican y se autotentican las condiciones materiales de vida vivenciales históricas de ese sujeto esa persona que la han llevado a determinada condición actual actual digo como en el tiempo presente como en el tiempo ¿cómo puedo ser inclusivo si no cuestiono si no es materia de mi estudio de mi materia aquellas condiciones aquellas situaciones que la llevaron a la persona a tener por ejemplo un recorrido institucional fermentado o que por ejemplo no le ve ningún sentido y de hecho lo mismo terminaron un segundo año teniendo 20 años digamos cuáles son representaciones etc para mí lo inclusivo va por ahí también por supuesto yo puedo pensar igual un poquito en la creatividad en los términos de la actividad creativa ¿no? yo no sé si no soy otra lengua el cual tenemos un gran campo de la creatividad o de la estructura creativa etc porque tenemos práctica áudica yo no estoy hablando de eso hablo de crear institucionalidad adentro y afuera el aula y por supuesto eso derriba en un punto vamos a ver en el canchero derriba los muros que contiene la aula yo me acuerdo el año pasado vimos un mes clase todos los días en el cuarto de un estudiante que estaba por ser la tarde y el bache se mudó íntegramente al cuarto de su vive ¿no? porque también vamos a ver en el saludo etc eso me parece que hace también al pensar y repensar las condiciones materiales y respecto lo nefasto lo nefasto de alternativo que dice Mariano por supuesto no es una posesión política personal no es una no tengo ninguna intencionalidad de cierre académica en eso todo bien con alternativos todo bien los bachilleratos populares cuando somos tildados de alternativos lo que suele pasar es que esconde una intención de marginalizarnos discusivamente pero llamarnos alternativos llamarnos educación no formada llamarnos llamarnos digo nos hace bueno en realidad no somos un paraceno lío nada más y oculta invisibiliza justamente el proyecto de un pedagógico y también el problema que intentamos colaborar nos sobre que es la exclusión de millones de millones de tecnologías de al menos de mucha gente del sistema de educación secundaria bueno voy a estar ahí no sé si respondí pero es un montón todo lo que sí es importante de marcarga que la fuera y la dentro del sistema escolar porque el sistema escolar es un sistema estatalizado con un conjunto de las reglas es un sistema de poder con financiamiento con reglas con la lógica de su provisión y que la fuera de eso tiene otra regla con financiamiento con la lógica de escolar con la identidad etc el ejemplo que ponés me parece muy útil porque una escuela difícilmente no se puede ir a la cárcel de un chico porque hay un conjunto de reglas que no se lo permiten hacer pero aunque las reglas cambian también hay un conjunto de identidades de los docentes de los directivos de los institucionales que tampoco están dispuestos ellos a hacerlo es como el ejemplo que ponían muy bien de lo de boletín el chico que le pide la nota está respondiendo a las reglas del sistema escolar las reglas del adentro por eso me parece muy importante es que hay una lógica de la regla del adentro porque si no es muy difícil cambiarlas una de las trampas que tiene la pedagogía del siglo XX es habernos hecho creer que podíamos hacer cualquier cosa en nuestra escuela eso fue típico de la pedagogía del siglo XX ahora está recimificado por la neurociencia que es una forma de recimitar lo mismo la idea es que con menudo decimos que en el siglo XVII decimos que la voluntad racional del educador pues lo puede todo y la verdad que no la voluntad racional del educador no lo puede todo en la medida exacto en un adentro y esa adentro tiene reglas y esas reglas son mecanismos de poder no son reglas neutras son ejercicios de poder en algunos casos ejercicios de grandes poderes en otros casos ejercicios de micropoderes cotidianos disciplinarios institucionales que se vienen repitiendo nadie sabe por qué pero que tienen la lógica del sostenimiento de de esos poderes en nuestra opinión lo que nosotros pensamos en el proyecto de filosofía es que ese modelo está cogiendo que ese modelo tiene fecha de crecimiento no sabemos cuál es pero que nos falta mucho y que ese modelo va a ser sustituido por otras porque ya está siendo sustituido por otras formas por otras tecnologías cuando digo tecnologías lo digo parmallitas lo digo tecnologías la escuela es una tecnología otras formas de distribución de conocimiento que se tienen después porque es un poquito más de todo eso ahora para enfrentar los problemas que sí me da dentro ahora y particularmente dentro de la inclusión y yo el concepto de institucionalidad educativo de un proyecto que vos mirabas antes la gran pregunta es cómo se hace en el sistema escolar para que las escuelas dejen de ser terminales burocráticas del Estado como hoy lo son son terminales burocráticas del Estado todo ese lenguaje militar que usamos en la Argentina la vida liberárquica la superioridad la cadena del miedo o sea el alumno tiene miedo del maestro el maestro tiene miedo de la directora la directora tiene miedo de los productores autorizados y el seguido bueno eso la pregunta es cómo hacemos para pasar que sean terminales burocráticas del Estado a que puedan plantearse un proyecto en el sentido de la reflexividad es decir de que puedan pensarse a sí mismos y que puedan pensar la realidad y puedan pensarse a sí mismos dentro de la realidad y en función de eso es que también el proyecto educar es llevar a dar el proyecto el tema que el proyecto sea propio y no de otros es decir que el proyecto sea autónomo y no entero eso me parece muy importante porque no solamente tenemos que cuestionar las condiciones de vida que hacen que nosotros estemos en la situación en la que estamos sino que lo que primero es la forma que nosotros pensamos son las condiciones de vida lo primero que tiene que ser sometido a la crítica y ahí me parece que hay un que está que la respuesta es que a eso particularmente en el caso de que es mismo que a diferencia de otros países el nivel de autocratización de autoritarismo jerárquico en el sistema del público es tan grande es que la escuela tiene la mayor capacidad de maniobra mayor autonomía mayores posibilidades de desarrollar un proyecto ese proyecto en el sector público en la escuela pública es muy complicado en muchos países porque a diferencia de lo que pasa en el afuera en el adentro ese proyecto tiene que ser inclusivo desde el punto de vista de la convivencia de distintas ideologías o sea ahí tiene que estar incluido que tiene una idea para ver la agenda es que no es un lado de la dieta que hay que estar construidos lo que piensan de una manera y lo que piensan de otra hay que buscar acuerdos para que todos puedan convivir no hay no hay no hay un otro que pueda quedar afuera en términos ideológicos salvo los que están en forma de la constitución nacional o los nazis o los capitales o sea salvo aquellos que piensan que su ideología implica eliminar ideología eso sigue de afuera si alguno piensa que yo como yo soy liberal que algún día los liberales no soy porque la ley lo supongamos que algún día los liberales son igualitaristas radicalizados como lo proponemos algunos piensan que las igualitaristas son paralelajadas o sea los liberales bueno tenemos que dejar de existir para que la humanidad siga su curso a ser real y sacar el donde bueno pero eso es totalitario una democracia lo puede hasta lo puede lo puede tolerar de hecho lo toleramos pero fuera de la esfera pública o sea vos decís en tu mundo privado podés hacer lo que quieras el pico de 19 de la constitución nacional las acciones privadas de los hombres están sometidas solamente al juicio de Dios con lo cual sé pero en la esfera pública convivimos entonces el gran problema de estos proyectos que hay en el segundo lugar son muy difíciles de establecer porque tenemos que convivir todos los otros iguales y nadie puede ser destruido por un motivo ideológico entonces ahí hay un ajuste de equilibrio que siempre se consigue que siempre es crítico que siempre hay que actualizarlo continuamente pero mire parece que hay un encuentro central donde las escuelas tienen que tener mayor margen de maniobra para decidir les doy un ejemplo vinculado a la inclusión en la Argentina el 60% de los chicos del secundario de las escuelas públicas abandonan de acuerdo a su corte teórica o sea los que empiezan el primer año en un determinado año tienen que terminar en un determinado año el 60% no lo terminan algunos de los que reciben los de los populares o el plan fines o la secundaria en la turma pero 60% queda afuera en la privada 22% queda afuera lo cual además es un alto nivel de segregación socioeconómica esos 60% que se quedan afuera son adolescentes varones pobres los varones abandonan mucho más que las mujeres las estadísticas cosa que es bastante pensaría lo contrario y por perspectiva pero es así y la mayoría pobres ¿cómo se evita este abandono? bueno mi punto es que con la secundaria que tenemos no hay manera de que se evita una parte de ese abandono se puede explicar por motivos socioeconómicos porque van a trabajar los estudios muestran que es una parte menor porque en realidad no hay un trabajo muy importante para los chicos de 17 años en secundaria para los que se trabajó precario el incentivo privado hay otros motivos hay motivos culturales y hay motivos de cómo la escuela expulsa a los a los a los a los a los a los ¿cómo hacer para que la escuela se expulse? bueno le quiero dar una mayor responsabilidad a los más tratamientos para que pueda la solución hacia problemas siendo más flexible para poder armar un formato que a los chicos les pueda interesar y les pueda retener dando soluciones uno a uno para entender cada chico que abandona que abandona en las escuelas artesinas secundarias pasa algo increíble que es que vos vas al primer año y hay cinco divisiones vos vas al último año y hay dos divisiones ¿eh? ¿qué pasó? te preguntaste en el mundo de acá o sea estás en la división preguntando nadie sabe dónde están nadie se interesa ni le importó eso es porque es una terminal ludocrática del Estado porque si eso fuese un proyecto esa directora sabría que pasó y te acudir trataría de que sean menos los que abandona los iría a buscar y buscaría formatos pedagógicos que lo pueda parar no vamos a evitar el abandona que es un valor duro que se puede que sea lamentablemente porque si alguna de esas esos abandonos tienen que ver con las condiciones socios o la mitad con las que parece el maíz como el maíz pero por lo menos vamos a moderar y eso no existe entonces ahí tienes un ejemplo claro de cómo se burocratiza la educación a todo el mundo le parece natural que es parte de su dirección y le doy un tanto más en esas escuelas no hay suficientes aulas para tener cinco o cinco años o sea que si todos esos se volvieran o no se fueran ni siquiera había aulas con lo cual el abandono es funcional al financiamiento educativo ¿se entiende? es loquísimo es loquísima y eso es brutalizar la educación porque esos pibes son números números negativos además ni siquiera son números positivos con lo cual hay y cierro con esto también me parece que hay dos cuestiones una es nosotros creemos que la escuela está surgiendo y que se tiene un cambio de tecnología muy importante no porque nosotros no porque haya un ministro de educación que le diga vamos a hacer tal cosa sino hay cambios que se están viendo en el mundo que tienen que ver con las fuerzas del mercado que tiene que ver con lo que Peter llamaba la destrucción creativa del marginalismo del marginalismo de nuevo nace viejo como decía Marx y el carterismo del extruso anterior para poder educar a más entonces estamos viendo ahora mientras tanto que nuestra vida finalmente como siempre nuestra vida es el mientras tanto de la vida de otros mientras tanto me parece que hay mucho trabajo para hacer en términos de tener formatos más inclusivos y más creativos en el adentro que pasen por fuerzas reflexivas con capacidad de generar proyectos autónomos bueno muy bien bueno la pregunta me surgió recién más allá de la inclusión de una política pública y en el marco legal digamos si los docentes tienen unas herramientas para ser inclusivos y cómo se es inclusivo a lo que hay en el que se puede hablar no existen los docentes existen docentes de distintos tipos de distintas escuelas de distintas lógicas de distintas edades de distintas experiencias entonces la idea de los docentes como si fuera todo indiferenciado me parece que me ayuda mucho a pensar pero aún casi tomando tu pregunta ¿nos docentes son los que tenemos? son los que tenemos no hay otros no hay un banco de suplentes donde están Messi el curagüero no hay un banco no hay un banco de suplentes lo que hay es lo que hay con sus luces y sus sombras el problema es el problema es no si los docentes pueden o no pueden el problema es que condiciones tienen los docentes para llevar adelante un proyecto autónomo defensivo si tuviesen esas condiciones lo podrían llevar adelante no lo saben yo mis opiniones que hay un banco de sí y hay algunos otros fenómenos yo tengo el tema del último parqueo de los docentes que a veces ya lo escuchó pero lo voy a repetir porque como dice la chica de su libro sobre el nuevo banco es que el 100% de los docentes en la Argentina hay un 10% que son los eduos los fenómenos los que están todo el tiempo con sus alumnos comprometidos como se dice ahora que son entusiasmados que son vitales que se capacitan que se entregan que por cierto un 10% elevados recuperables que no dicen que eso también nada debe pasar que el 80% de los docentes somos nosotros que hacemos lo que podemos que vamos a trabajar eso es un trabajo y en tanto trabajo como para todos los trabajadores hay días que no quieren trabajar que no quieren acargar ni a los heridos que nos gustan las vacaciones que nos gustan el fin de semana que si alguna vez podemos faltar faltamos nada es gente normal entonces para ese 80% hace falta hacen falta reglas claras de juego claras para poder educar más y mejor y eso es un tema de reglas digamos o pensamos en el consejo de Buenos Aires hay escuelas secundarias que es en 3.000 alumnos y la directora tiene un cargo de tiempo marcial o sea de medio de un turno entonces imagínate que se administra una discusión de 3.000 alumnos 300 o 400 profesores trabajando 4 horas por día no hay manera de desarrollar que eso que eso no se caiga a pedazos es un milagro no hay manera de desarrollar no hay manera no hay manera yo siempre cuando discuto esto porque en general yo lo digo yo trato en la idea de la que hay más o menos 3.000 alumnos el director llega a las 7 de la mañana a las 12 de la noche imagínate que los directores que encuentran horitas en realidad los directores terminan dejando más tiempo gratis porque se lavan muchos de ellos son el 10% de reglas entonces el tema es como generamos reglas para que los docentes trabajemos mejor con más compromiso y sobre todo más de sensibilidad en el sentido de este proyecto de la capacidad de ejecución autónoma yo no honestamente no es público de la solución yo no creo que en la Argentina el problema de la Argentina se hará su capacitación de ninguna manera no digo que yo tenemos que capacitar a los cinco hermanos cada vez más pero para el nivel del país que tenemos en el desarrollo yo no digo los distintos argentinos son muy buenos o sea son iguales que los argentinos que los policías son más iguales que los colectiveros que la clase política somos eso somos lo que hay no es que acá los procesos son un desastre y los profesionales son maravillosos de punta globalizados y innovadores es lo que hay entonces me parece que el tema es desplegarse potenciales de la mejor manera posible y para mí eso es con mayor autonomía de las escuelas es decir que las escuelas sean responsables de esos procesos que puedan establecer ese proceso ese concepto que sea demasiado democrático inclusivo desde el punto de vista histórico y ideológico y avanzar en una lógica de mayor reflexividad que lo que efectivamente falta dejando de lado la lógica burocrática en la que actualmente estamos de los procesos activos bueno primero guardo activo al 100% en lo que dicen en lo que dicen de las condiciones de trabajo docente y en Argentina por supuesto creo que es el número que lo que hay que realizar que muchas veces se sensibiliza a eso justamente atacando a la forma docente o a o a o a o a o a o a a cualquier yo creo precisamente que uno y lo más me repito uno es creativo en la inclusión o inclusivo en la integridad si yo pienso y de hecho hay un desafío muy 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 tremendo muy muy terrible terrible por lo gigante y por lo por lo complejo por lo difícil que es sostener permanentemente la autoridad sobre la práctica uno yo uno rápidamente se convence de lo que hace con lo que no hace no pero uno rápidamente se convence sostener la crítica la autoridad sobre la práctica es condición necesaria me parece para para hacer actividad y cuando esa tiene que ver con la institución de la intención interescolar porque no queda nada por fuera de eso creo que ese es el eje central cuando hablamos de y de hecho esta posición esta perspectiva se vea creo que discute de manera fundamental con la autonomización del educativo no hay un mundo una sociedad y paralelamente a ella un sistema educativo un sistema represivo o un sistema de salud o un sistema que es una sociedad no está afuera no hay algo que sea autónomamente educativo si por supuesto que hay especificidades de los ámbitos instituciones populares por supuesto si pero lo educativo como concepto para mi no está afuera del mundo y las condiciones que hacen que el mundo sea así de esa manera cuestionar y cuestionarse no es parte de una posición político-partidaria etcétera de determinada especificidad con determinado nombre cuando uno tiene que hacer los desandiguos lo más posible sino puede ser parte consecutiva de la educación a cualquier nivel universitario primario para ello pensar como sería no pero digo a cualquier nivel porque deja de ser una justamente se mistura y funde lo político y lo educativo digo voy a para forzar un poquito y es un poquito como acá si yo quiero si yo me questiono no sé la relación de autoridad de determinado docente con su salud con su salud con su salud con sus estudiantes con sus estudiantes por ejemplo en el nivel primario ¿no? que podemos en el nivel calipulo que habrá una gran promoción de un PLP de valores ¿no? digo en el cargo de docentes supongo que no es que no es si yo considero esa una un cierto autoritarismo cierta verdad revelada cierta cierta silenciamiento de los estudiantes etcétera si no reconozco ahí una práctica de poder que puede ser emparentada con una práctica de poder de la sociedad para acaso y para mí eso por ejemplo digo un ejemplo para apostar un poco para mencionar si yo no entiendo que la sociedad es patriarcal por ejemplo es machista no puedo entender esa constitución de la autoridad más allá de ser mujer o alguien que está en esa genera de ser mujer no importa o sea entre varones no es una cuestión de género yo no entiendo esa constitución de esa autoridad de ese autoritarismo como producto de la sociedad patacaria que tiene ocho millones de victoria y ahí qué pasa no es el feminismo ni bandera partidaria o que cogido determinado marco ideológico que tiene que vos haga determinada cosa o tal cosa o ya tal bandera o tal lado no es eso sino como práctica político-pedagógica porque no es que son se puede igualar no es que el feminismo como de un lado en varios el patriarcado el machismo por ejemplo son funciones contraculturales que buscan desarmar los sistemas y cuestionarlos que fracasan especialmente permanentemente ya hace cientos de años que fracasan y vuelven a fracasar y vuelven a fracasar lamentablemente en ese sentido me parece que hay que abrir o sea creo que ampliar un un poco los términos donde uno entiende lo político como práctica creativa en fuera yo no soy pensado de la verdad pero no podemos preguntar algo nosotros un día de la hora que nos me parece que la premisa de cuando estamos de acuerdo en que todos mismos son como me parece que muy por el contrario la premisa debería ser acordar en que todos pensemos diferente me parece que hay acá una un poco de la salida de lo institucional y lo proyectual esto que en un punto como nos decía hablaba de los proyectos populares y de los movimientos populares y mencionaba la creatividad molecular o la institucionalización y en un punto lo que señalaba Mariano como creatividad entiendo yo es el hierro de las terminales biográficas de poder que en un punto históricamente están vinculadas con las instituciones modernas de manera la pregunta es yo estoy de acuerdo con la teoría tiene que haber proyectos autónomos es más firme que dentro de las terminales biográficas de poder se desarrollan proyectos autónomos es posible en términos argentinos en términos políticos hay países del mundo que lo hacen o no digo hay la pena la pena ¿cómo sería eso? ¿cuál sería un ejemplo? estoy tratando de la respuesta para resumir y no la naturaleza de la persona que se puede que seppe que lo que sabemos es que el problema con el ingeniería del proyecto es la condición de los profesionales del pueblo, que originalmente en el estado de la docencia que no nos asigna este acuerdo debido a este proyecto, se lleva a cuenta que está construido y para hablar de la extranjera de la formación, no existía ningún problema. Bueno, a ver, déjeme volver a mi ejemplo de la escuela secundaria, que tiene 5 divisiones en primer ámbito y 2 en el último, que sufre un abandono del 60% y que burocráticamente nadie se hace cargo de eso. Me parece que la respuesta a tu pregunta es cuáles serían los dispositivos administrativos, tipo de gestión, como se dice ahora, tipo político, que puedan hacer un cambio de la educación bucarnicana y la lógica política. ¿Por qué? Porque el centro ahora son los ministerios de educación y las escuelas son los satélites, como ha sido la alta escuela bucarnicana. Me parece que si el centro de la comunidad bucarnicana fuese la escuela, entonces la escuela tendría más herramientas para poder identificar esos problemas, más capacidad pedagógica y administrativa y financiera para poder solucionar esos problemas y está en la esfera pública responsabilidad respecto de los resultados que se consiguen. Esto, para mí esta es la solución, este es el punto. Ahora, esto implica cambios en la normativa, cambios en las regulaciones, cambios en las condiciones laborales, cambios de todo tipo. Pero me parece que es, para mí es ese punto. Es decir, si en una escuela secundaria, en la cara vuelta, en la ciudad de Buenos Aires, en la cara vuelta, en la cara vuelta, en cualquier lado, abandona el 60%, nadie se hace cargo, estamos en un problema. En la lógica de la burocracia estatal, el que tendría que hacerse cargo es el Ministerio de Educación. Es decir, bueno, si la terminal es burocrática, no lo consigue, el problema es la Casa Central. Ahora, el problema es que la Casa Central tampoco se hace cargo. Ese es el gran problema. Bueno, los sistemas piramidales y jerárquicos, como Venter, funcionaban muy bien antes, porque había algunas condiciones que los favorecían. Básicamente, en el sistema se los tienen mucho más chicos, pero en el mundo que es ahora. En segundo lugar, pertenecían a administraciones estatales mucho más estimadas. Hoy, el Estado tiene un nivel de estimación infinitamente menor. En segundo lugar, la cantidad de escuelas para administrar es enorme. Entonces, el resultado es que hay líneas jerárquicas, o sea, que hay organización, autoritarismo, burocraticación, pero la Casa Central tampoco se hace cargo de lo que hace la sucursal. Entonces, el punto es que dejen esos circunstancias. Que dejen esos circunstancias. Que sean unidades de decisión autónoma. Un problema de esto, que siempre me preguntan, es, bueno, los dos están hablando de lo que quieren. No. Usoca lo común. Usoca lo común de cohesión social, que es más difícil conocer acuerdos. Es decir, qué cosas sí o sí, los chicos tienen que aprender, que tienen que saber, que tienen que analizar, que tienen que encontrar sí o sí. Y después, sobre eso, sobre esa base, y en esa base las dos cosas, el desarrollo de opciones diferentes en función de las necesidades de cada situación. y evaluar. En varios países, como Finlandia, la Cataluña, la Cataluña, la Cataluña, la Cataluña, la Cataluña, la Cataluña, la razón es equivocada, la Cataluña, la Cataluña, eso es lo que hacen muchos de esos países, no hacen nada, entonces, son diferentes países desafocados. Ese es otro problema. Nosotros vivimos en un país, con mucha pobreza, con mucha desacupación, eso es un problema, me parece que es un problema que digo, porque el problema está fuera de nosotros. Entonces, no sé si pude contestar, María, si está en un poco ahora. Sí, sí. Sí. La pregunta, perdón. Era, ¿cómo se puede incluso sostener, teóricamente, la autonomía? Porque yo, yo, intuitivamente estoy de acuerdo. Se puede contestar, teóricamente, que la autonomía, esta proyectual, dentro de, una burocracia que funciona inicialmente. Bueno, pero hay que cambiar la burocracia, o sea, con esta burocracia, no se puede, con esta lógica. No, no es una burocracia, en el sentido de personas, sino de, de estas culturas, de sistemas, gerántico y autoritario, que encima no funciona, que se tiene eficaz. Claro. Porque el problema es ese. Eh, nosotros copiamos del modelo francés, no del modelo norteamericano. El sistema norteamericano, en la educación, es un sistema de consejos locales. Vieron, como los Simpson, el superintendente Chalmers, eso lo cito siempre, porque, la escuela de Springfield, tiene, un consejo escolar, elegido por el pueblo. Eh, y hay un superintendente, Chalmers, que es el ministro de Educación, entre comillas, contratado por ese corporal. Porque ahí hay control local, el control popular, de las, de las escuelas. Nosotros tenemos el modelo francés, que es un modelo, eh, de, un modelo francés o piramidal, que en Francia, ya está empezando a funcionar mal, en la pandemia, funcionó mal hace mucho tiempo. Entonces, también hay que preparar eficacia. Si este sistema funcionara bien, no lo tiene en Bolón. funcionar bien, quiere decir, en términos internos, o sea, además, estoy de acuerdo o no. Si fuese eficaz, en su propio planteo, entonces, no se presentaría, lo que va a que se presenta. Pero sí, sí, me parece que es un cambio, eh, para algunos, esto se llama, reforma del Estado. Lo que pasa es que, cada vez que en este país, hay una reforma del Estado, yo me agarro la billetera, porque la mayoría, yo no hablo de eso, pero hablo de algo más simple, que es, eh, 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 el giro por parte y calor, por acabar. Eso supone un cambio a las estructuras políticas y administrativas de los ministerios de educación. Yo lo que pensaba, que me hacía un poco de aburrido, respecto al adentro y afuera, y este 60% de chicos que, en el adentro, abandonan, ni siquiera en el afuera, y un poco de lo duro para las educaciones populares, es, ¿cómo incluir en este adentro y afuera, esos, 60% que quedan, eh, algunos, nos incluirá el bachi, pero lo que digo es, ¿cómo, eh, conectar este adentro y este afuera, desde, desde, la generabilidad? O sea, ¿cómo hacer para que afuera no sea la solución? Y, y no quedar, como marginados en lo que sería, que el bachi no incluye, pero sigue estando, porque no es para ahí una discusión, el 60% que se fue. Claro. No sé si, 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 ¿cómo, cómo, cómo hacer para, estimular y conectar esas dos cosas? O sea, supongo que tiene que ver con el cambio, que está planteando María, ¿no? de cambiar el adentro. En general, yo pensaba que yo, o crear, o de afuera, así, yo pensaba, porque realmente, no existía, en un momento, en un momento, no existía, en un momento no existía, en un momento no existía, cuando algo de la realidad, no existía una obra, más científica, y una reputación, etc. Entonces, tal vez, si no somos, 60%, o sea, que son 40, es mentira, que, cuando hay que pensar, otra cosa, que no es un Ministerio de Educación, otra cosa, porque la realidad cambió. Entonces, esto es lo que, el Ministerio de Educación, pensaba, si vos pasas el problema, a la escuela, sino que, en general, no quedan cuentas, en un 40% de inclusión, ¿cómo es eso? Yo no sé, la escuela va a tener, un piloto de la escuela, y no va a faltar, el Ministerio, de la inclusión, el Ministerio, de la ley, la contención, algo no va a faltar, pero, algo, otra cosa, entre que estar con un 60%, ya es una evidencia misma. una parte del abandono, se puede explicar, solamente, por condiciones, socioeconómicas. Ok, una parte del abandono, se explica, porque la escuela, es expulsora, de esos valores pobres, no es la pobreza lo que termina determinando, sino en este caso el género, porque hay distintas teorías de los que se pierdan, porque son los varones que no saben la pobreza. Entonces, ese es el punto, entonces me parece que una institución que no se hace cargo de eso, se podría hacer cargo de eso, yo creo que debería hacer cargo de eso, no puede ser que no sepan por qué se puede hacer, no puede ser que eso esté invisibilizado de la manera más brutal, no puede ser, no puede pasar, en todo caso la gran inclusión política que debieran dar las escuelas es, frente al misterio, o sea, está bien, yo voy a buscarlo, pero darle las herramientas administrativas, ideológicas, financieras, personal, y ahí quizá otra discusión, pero es una discusión interesante, pero hay mucho para hacer ahí, o sea, yo entiendo que hay una parte que es como, por eso está acá, cada vez, como ahí, donde hay gente, como se dice ahora que somos, probablemente la vamos a resolver, pero una parte sí la podemos resolver, y la podemos resolver adentro de la escuela, haciendo que la escuela sea menos exclusiva. Un mini ejemplo, Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo es una decisión, de acuerdo, una decisión de escritorio, una decisión tecnócrata, porque eso no es normal, es algo normal, es, agarro la plata y se la transfiero en el escritorio, hago enter en la computadora del ministerio, no sé qué, hago enter y aparece en la cuenta de aquí, porque hay gente que lo necesita. Uno de los criterios para cualquiera habla es la escolaridad de los hijos. En las escuelas, o en las escuelas, nadie se enteró de eso. No es que dicen, che, muchachos, miren que vamos a recibir más chicos porque probablemente se van a venir por hacer un proyecto. ¿Qué hacen con esto? Porque estos no son iguales a lo que tenemos. Por algún motivo estaban afuera de la batería, algo hicimos que hacer. No. Entonces, los ministerios de educación no produjeron ningún cambio y las escuelas no asumieron ninguna situación. Si las escuelas tuvieran mayor capacidad antónoma para tomar decisiones, podrían reformular su formato, por ejemplo, para darle una mejor escolaridad a estos chicos que empiezan a recuperar estos sectores sociales, que vuelven a la escuela o que empiezan a ir a la escuela. Yo considero de todas maneras algunas cosas. En primer lugar, que toda modificación, toda un intento de modificación del sistema educativo, tiene un techo y tiene un límite bajo, un límite muy centrado, que es el área del Estado. Sin el área del Estado, no se pueden ver las escuelas. Como tampoco se puede permitir el medio ambiente, sin el área del Estado. Se hacen reformas, sí, enormes o menos enormes, pero tiene un límite. Seguramente, y ahí puso una cuestión que era lo que entendemos por Estado. Yo te preguntaría, Mariano, para desarrollar el concepto, sobre la autonomización de las escuelas, si no se pierde en algún punto la sensualidad del Estado, si entendemos al Estado como aquella cosa extraña, dinámica, contrahistoria, que nos ocupa a todos como sociedad, ¿hay alguien afuera del Estado que viva el programa? Y no sé, a mí no, realmente a veces la discusión, o el conjunto de discusiones, o esa cosa, o la discusión, que aglutina a la sociedad, o que debería aglutinarla. En la autonomización de las escuelas como focos educativos, ¿cómo sería no perder la sensualidad del Estado como garante de derecho básico, no? Vivo como el recurso más garantista que tenemos de educación. Sí, la autonomía es el problema en cualquier ámbito de la vida. Creo que eso es fundamental. No sé si tenés la pregunta. No, perfecto. Es muy interesante. Yo creo que es una cosa recurrenta y muy tremenda. Si no le tengo a la condominción de la nueva voz, porque hay una nueva forma de las escuelas si se pierde la centralidad del Estado. La centralidad está en la pardilla. Para el 60% de los pibes que cayeron no está en la pared. Al revés, esta propuesta es ganar centralidad de la pardilla. Pero ganarla no por la vista lógica, jerárquica o democrática, que crujió y se desarmó, sino ganarla en una forma en donde el Estado de este es ser un elemento de disciplinamiento social y pase a ser parágrafos de asistencia, digamos, asistencia en el sentido de brindar recursos a las escuelas para que las escuelas puedan resolverlo de la manera posible y después sustancias de evaluación, porque la institución es un bien público, o sea, financiamiento, asistencia y evaluación. Me cambié porque sería la única forma de la centralidad del Estado. Y además es una forma de garantizar derechos, de la función de los pibes que tienen los derechos que tienen los derechos de los pibes, los calgarrafizadores. ¿Dónde están los pibes? Los pibes abandona, va a superar el tercer de su vida. Pero no les importa eso. No, por más que la frase chilénica, la legislatura de jurídica, la elección, no les importa. Entonces, alguien les tiene que importar, bueno, ¿quién es la primera línea de un 싶o, importar? No se sabe. Entonces, ahí sí hay una discusión más interesante, porque es en los detalles, y habría que explicar los detalles. No sé si puedo decir eso en la curiosidad. Yo también, María, porque el mídios está en los detalles. Yo también. No, 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 no. Ahí sí hay una gran discusión de cómo se hace eso. Entonces, ahí hay distintos poderos. No es lo mismo el modelo neocenandés que lo hizo, que el modelo finlandés que lo hizo. Es un modelo más extremo de un país hipersocialdemócrata como Ilaria, o de un país con una política económica más neoclasica que en el caso de los neocenandés. Pero a ver, yo no le tengo miedo a la economía. Al contrario. Son los docentes los que van a establecer proyectos y se harán cargo de sus proyectos y lo podrán generar, identificar, estará bien, estará más, etc. Nada. La cohesión social me parece que es un valor muy importante, pero siempre relativo a los proyectos de los ciudadanos. Además, la cohesión social es un valor absoluto, es un proyecto totalitario. Cuando tenés un solo diario para leer, donde no hay internet, donde no hay internet, donde no hay Google, donde en China hay Google chino. Bueno, aquí sí, es un proyecto totalitario. No hay dos opciones. Si se suelva preso, Cuba es un grupo de presos que va asesual. Bueno, las sociedades son cerradas, son localizadas. Algunos países y láminos son así. Pero yo, a favor de una democracia abierta, te diría una generosa definición de democracia abierta, o sea, no estoy diciendo que una democracia abierta es inglaterna o es en Inglaterra. Incluso la rueda, entradiendo para definiciones donde hay una oposición, un animal, todos los problemas que tenemos que hay. Pero ahí, claro, me parece que son los ciudadanos, los docentes, el colectivo de docentes los que tienen que generar un proyecto en donde las cohesiones sociales se hacen, son calor y cosas comunes que compartimos, pero no siempre lo compartimos todo. Entonces, compartimos que estamos obligados a compartir, las cosas que podemos discernir y podemos discutir, podemos ser innovadores, podemos ser creativos, podemos plantear escenarios distintos, escenarios enojes, escenarios enojes, escenarios contra otros. Estas son formas distintas de ganar la vida. Hay una frase muy linda que se hace increíble, que cuando se preocupó, fue la revolución milánica, o sea, cuando se trató la Fomeini, en el 79. Incluso lo dejó varias veces hasta el año, que estaba muy a favor del sexo, una nueva forma de desigualidad, una nueva forma de entender la vida y el mundo que, desde luego, recibió y se había instalado ahí. Hasta que el último día que fue, empezaron a fusilar a sus amigos. porque no estaban de acuerdo con la islamización del país. Entonces, el juego no es lo más. En un artículo bizarne, que lo recomiendo, está en internet, en aquella gran, que se llama Es inútil sublevarse. Una de las cosas que le dice ahí es que su postura de la vida es antistratégica, y de ser riguroso, ser respetuoso de una singularidad que se subleva, pero ser intransigente cuando el poder implique universal. ¿Qué quiere decir eso? La singularidad que se subleva, yo la respeto. Siempre. La singularidad que se subleva. intransigente cuando el poder implique universal. ¿Qué es universal? Y el universal es al respecto a la singularidad que se subleva. Entonces, todas las singularidades que el derecho a vivir en tanto este es sublevarse a las demás. Ese es el punto. Y eso solo es posible en un entramado escolar autónomo. Así como digo esto, también digo, ese entramado escolar está crujiendo. Está crujiendo culturalmente en Occidente. En los países democráticos. En los países que tienen democracia, que tienen mercado y que tienen Google. Eso está crujiendo. Entonces, también el problema es hacia dónde va el poder educativo global. En este planteo que hace don Mariano, respecto a la autonomía. ¿Cuál sería el problema de la autonomía? En el planteo que hace don Mariano, si vos hubieses que imaginarte cómo sucede ese planteo, ¿no? ¿Cuál sería el problema de la autonomía? Sí, yo cuando lo escuchaba, Mariano, pensaba en el concepto de autonomía y qué implicaría o qué significado el efecto de la autonomía hoy. Digo, porque el Estado es más fuerte que nunca. No se ha perdido su entidad. Mientras haya cartera llena de pobres, el Estado es más fuerte que nunca. Mientras haya un montón de situaciones. Hay distintas gendarganías que estén en los barrios. El Estado es más fuerte que nunca. De hecho, la expulsión del sistema educativo es... Podemos ser más competitivistas o más competitivistas y más ciencias ficcionistas o no. Pero que es planificada. Un sistema económico que dominifica y lo decide. Alguien decide eso y obtiene consecuencias. Con lo cual, este tipo de acento no es una macana, no es un accidente, no es las condiciones materiales socioeconómicas, etc. Es parte del sistema. Mientras no se trata de la panacea de algo, no es todo sistema. Va a suceder así. Justamente, me cuesta cuando decimos cualquier cosa. Comparándonos con finales. Yo de repente sé de dónde queda y nada más. Y cómo se vive. No sé nada más de finales. No sé nada más. No tengo ni idea. Con lo cual, comparar cualquier comparación, más allá de los grandes conceptos de democracia, etc. Creo que es profundamente problemática. Con la educación en la historia argentina. Es que la educación nace mirando otros lugares. Para analogar con la educación, me parece que hay una relación con la historia de la educación argentina. Por supuesto, a mí me parece complejo pensar en una comparación en 2017 con un país tan alejado en todo sentido. Por supuesto que lo limitamos. Sí, me niego eso. Hay que pensar lo que pasa con eso. ¿Cómo juega en la política argentina actual? ¿Cómo juega en la política argentina actual? Bueno… Porque, por supuesto… Digo, un pibe de 16 años, de cualquier país… De estuvi Graduado popular, un indicador de cualquier provincia, etc. Como un futuro casi predestinado, ¿no? Como cualquier, no predestinado en términos de comillas, digo, ¿no? Como comillas. Si fuera a ser cajero de coco, ¿no? Cuanto a lo que me maneje, yo fui cajero en el supermercado y tengo un problema, digamos, todo buenísimo y me maté la risa, te lo digo, como predestino, como caminito, ya enfranqueable dentro de la inclusión del sistema, de la legalización laboral, etc., un montón de cosas, ahí no hay nada en vivo. Si yo empecé a pensar en la creatividad desde la autonomía y la creatividad desde mi lugar, el sistema, por ejemplo, económico, interpretaciones económicas que hay en la sociedad, ahí aparecen nuevas dimensiones de interpretación, de la reflexión del mundo. No sé, hace poco resumí que una compañera mía, una estudiante de noticierato, cuyo trabajo de tercer año para recibirse, que aquí no no, tan nomérica y aprobó, y gente que no aprobó, forma una creativa textil. No porque son marcianos y me preguntaron, ¿qué hacemos hoy?, comentamos un equipo de apoyo y hacemos una creativa textil. No, porque había un saber previo, había compañeros de curso que sabían esa celigatía, que se habían coser, etc., que han trabajado esclavísticamente, precarizadamente, de esa manera, y la reflexión de ese lugar, etc., resumifica un conocimiento que allí se trae. Digo, no es completamente innovador en términos de cómo se inventa la pólvora. Y ahí me parece, como ejemplo, tampoco pasa todos los años en el barrio, ¿no? Son malos tratados que las virtudes que tenemos por su red. Como en general, el paso del sistema. Creo que ahí hay algo de, sí, que son experiencias, exige una autonomía, exige una reflexión creativa sobre el mundo. Pero, la verdad, ¿cómo sería lo que dice Mariano de la respuesta? Me estoy pensando en eso, seguramente. Y lo voy a buscar para tener Mariano y ella, que tiene intervención sobre eso, y no seguramente hoy. No prometo nada, obviamente. La verdad que no sé cómo sería, porque la verdad que me cuesta pensar que es una institución a cualquier dimensión empeorada, a cualquier reestructuración en burocrática, en administrativa, etc., porque es una institución a cualquier dimensión empeorada, es decir, sin ser disruptiva con el sistema general, sin ser disruptiva con el sistema general. Yo no estoy postergando al infinito la organización del sistema educativo. Simplemente digo que es un diálogo que no se puede separar, y que, me parece, tiendo ser pessimista en ese sentido, quiero decir, ¿no? La capacidad de, digamos, un cambio real, profundo, circular, ya no hay, no existe, no es viable ver en Argentina, a priori pienso, hipotetizo, cualquier cambio del sistema educativo, que permite ese 60% que nombraba ella, que, tal vez, por la buena onda, pero el bachista, el 0,2%, eso es el 60% de la bachina, ¿no? A veces esa. Si somos todos en el país, y nos limpiamos por 10, sigue siendo el 0,2%. No hay ninguna modificación en el formato de colectivo, que ese 60% vaya a ser una modificación superficial en ese porcentaje. y no hay ninguna modificación. Porque le ponen a paso en el mundo. Cuando el día en la casa, en un agudo y en un plato, que todos los días consume, todos los días articula con un montón de actores sociales, nada, eso. Totalmente, lo que yo le explico, ¿no? Me parece, es... No me diría por qué, no me diría por qué, no me diría por qué obtenimos esa modificación. Para mí. Bueno. Una pregunta. Le digo como para ver, más o menos, ¿cuál es el fin de la educación? No, los dos, las dos y media, ¿cuál es el fin de la educación para cada uno? Porque puede ser, no sé, específicamente, tengo que, una vez, imaginándose que la educación pública cumple ese objetivo, ¿cuál sería el objetivo para cada uno? Eh, tengo cinco cosas para decir, si puedo descubrir esta. La verdad que te agradezco el objetivo de hoy, es muy bien. Es muy reflexivo. Está bueno. Primero, centralidad del Estado. Solo vamos por eso. Eh, vos dijiste que, mi plantea de autonomía, volvió a sostener la centralidad del Estado. Le pregunté como, ¿qué? Fé. 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 está presente en todos lados. Entonces, ¿está bien usted? No está presente en todos lados. O sea, porque por un lado le decís, bueno, pero el periodo de autonomía, ¿y qué pasa con la centralidad del Estado? Yo digo, no hay centralidad del Estado. Yo digo, no hay centralidad del Estado. Yo digo, no hay centralidad del Estado. Incluso, no hay centralidad del Estado. Entonces, yo creo que no va a ser lo mismo. ¿En qué sentido? La centralidad del Estado no se da bien. O sea, si se conviene en eso, tiene otra razón. Yo, pensar didáctico, diría que la centralidad del Estado, que si la centralidad del Estado, el 60%, es que abandone eso. Incluso dije antes, y es otro punto que vos tenés a favor. Incluso dije antes que, si esa situación estuviese al último, no habría aulas. Lo cual demuestra que el abandono es funcional a la lógica política de la educación. Yo no la veo como alguien que no ha decidido a pasar, no me parece que a la lógica siga así. Entonces, es un contrucho. No es que alguien se sentó con la vidón, y dijo, lo hemos hecho lamentablemente, porque yo no estoy hablando de eso. Me parece que hay una respuesta, pero eso vuelvo después. Yo creo que está bien. Hay un punto. Yo sobre-sintifiqué. Yo creo que hay centralidad entre todos. pero también creo que esa centralidad merece un futuro distinto porque si el Estado, si esta forma de que usted está acá genera 60% de abandono, es cierto entonces la pregunta es, ¿podemos buscar una forma? ¿Vos a final me ha que decir que no? Pero mi último punto es tratar de ver una unidad distinta Segunda cuestión Finlandia yo estoy completamente en contra de las comparaciones con Finlandia yo les llamo yo, yo lo quiero porque me permite cómo se hace acá que en Finlandia se hace, que en Barcelona se hace nosotros y se le hagan por el hospital en Finlandia no hay pobres en Finlandia no hay herencia lo cual nosotros lo formamos todos porque si es que ni burles a los sentidos, es que es genial no hay herencia a los ricos no hay herencia, no solamente porque es una misión igualitarista del público y tecnológico o del Estado sino que no hay herencia porque iguala la renuncia de partida o sea, no es que vos empezás un punto mayor porque tu papá así como nadie merece ser pobre, nadie merece ser rico nadie merece ser rico entonces, tocó la cuna, es que el hico de que otros no son los propios entonces, ya que me conoces también y me estoy cruzando eh, como creo que me lo tengo que saber eso no tiene que ser una ventaja respecto de los demás entonces por eso no hay antes no hay, es el país que tiene la menor concentración de propiedad privada agraria porque en realidad casi no hay propiedad privada agraria el Estado aquí está eh, bueno, o sea, dio yo quiero comparar que no, quiero ser como Finlandia pero con el tema de la herencia porque, de verdad, ahí sí me interesa a la herencia para que no hay policía y a la herencia nunca vuelvo a lo que se puede comparar y lo que hicieron ahora de que Argentina va a ser asesorada por Finlandia el primer consejo que le va a dar el Finlande que para que en el sitio va a decir acá no tenemos pruebas centralizadas así que ahí viene el sitio vas a aprender en Finlandia no hay pruebas centralizadas A lo cual ya es todo un tema de marketing que Finlandia ha aprovechado, miren lo que hace, hay bus, a Finlandia vale cuentas. Ah, está bueno, se encontraron en un chico. Que Dios los ayude y a nosotros menos los amparo. A mí me parece que el ejemplo de los bachilleratos populares sería, en mi humilde opinión, y por lo menos no serán cuartos, sería un ejemplo claro de la economía adentro. No es eso, es decir, ciertos tipos dicen que van a educar a los chicos, no están en tales condiciones, y lo hacen bien, consigan resultados, después estamos presentando. Pero no hacen bien, son responsables, son serios, son post-ferministas, marxista-levinistas, a mí también no me importa, porque tampoco me importaría si fueran neoliberales o de Hayek o de Newton Friedman, no me importaría. En realidad, en realidad es que sean democráticos, por lo menos que lo hacen, de hecho yo, mi efímero y su padre fueron pasos por atención pública, fui el que reconocía a los bachilleratos populares en la resolución, porque igualmente se han indignado, así que los bachilleratos, los bachilleratos. Y a mí me parece que eso es, porque realmente es un caso claro, me parece que vos tenés un proyecto, me mostraste que eso funciona bien, pero no hay que diferenciar. Y ustedes decidieran que el Estado, después ya va a discutir con lo que es lo que es lo que es lo que es lo que te puede ayudar, fíjate, hacé, no sé yo. Nada, ahí es una negociación, pero no es fácil, porque no es fácil. Porque no es fácil. Porque para el Estado van a decir que iba a tomarle cosas analizadas y van a decir no. Entonces, bueno, hay una tensión, pero eso es lo que son, son discusiones supermerales. Eso es lo que hay que quedar. Esa es la buena estructura ahí. Hay una cuestión que tiene que encontrar eso. De cómo la que está adentro y la afuera empiezan a tener límites más lábiles, más flexibles. Yo creo que sería un aporte. Me pasa lo mismo con el Saura, Silvia. Es una escuela que yo quiero mucho, como tal vez la directora de María María Soprado y lo quiero mucho. Pero bien, esa situación. Exactamente el mismo punto. No sé que hay muchas experiencias. O el pedagógico de La Plata. No sé si lo conocen, para mí la escuela de la Argentina es una escuela pública, milagros del país, que no tienen calificaciones. Para que tengan una idea, ahora la gran gestión dijo que tienen que tener calificaciones. Si o si no, de calificaciones. Y yo le dije al director que se daba a la punta de calificaciones para La Plata y Pesla. No. Si yo no pensé en eso, renuncio. Nada. Esos son los tutores que estamos hablando. Eso. Entonces, a mí me parece que es autonomía yo, José Pío. No sé si lo hablo. No sé si lo hablo. Cuánto punto. Ejemplo, la definición de educación y esto de si yo quiero que mis amigos tienen iguales, tienen iguales, tienen distintos. Yo creo que existen, ¿no? No, 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 no. La relación, los entidades son los de poder, ni de poder, ni de poder. Y es una relación de poder asimétrica, a simétrica, donde no somos iguales. Por eso es una relación de poder. no hay relación a la circuncidad hay un otro distinto que es el docente eso no quiere decir que sea mejor que ahora no es un otro es un otro que está desde otro lugar y esa simetría constructiva de la escolaridad en ámbitos no educativos no escolares es una simetría distinta o no hay pero en ámbitos escolar hay asimetría el docente ocupa el lugar de no saber a los otros se lo pone en un lugar de no saber eso no quiere decir que no sepa sino que decir que lo ponemos en un lugar de no saber y por eso lo vamos a enseñar y vamos a abrir el camino de perspectiva en donde el adulto se hace cargo de los alumnos de una manera que consiste entre adulto y adulto o sea yo que mi amigo me hago cargo de mi mujer me hago cargo recíprocamente yo me cuido yo el propio yo los cuido y ella me cuida y me cuida en cambio en el caso de la relación con los alumnos yo creo que cuanto más chicos son el peso de la responsabilidad está por los trae los alumnos yo creo que se excita esa relación de poder porque en las definiciones clásicas de poder le voy a ver para acá el poder busca reproducirse infinitamente esa es la expresión especial del poder el poder del juez el poder del policial el poder del político yo tengo poder mi primera función en la vida es reproducir mi vida que es la que tiene sobrada en todos los ámbitos en cambio en cambio ese poder del educador cuando no hay dominio cuando hay asimetría pero no dominio busca paradójalmente la emancipación y no la aburra no la reproducción eso es muy loco de la educación ¿qué buscamos? yo busco yo mandando entre comillas a mis alumnos lo que quiero es que ellos alguna vez se manden a mis hijos mi objetivo el punto es Kant es un tema un trabajo de Kant que se llama en la educación el concepto de minoría de edad es un Kant y un sol básicamente la idea de que yo educo yo ejerzo ese poder para que yo en algún momento yo gobierno para que el otro se autogobierne a diferencia de las otras cosas entonces para mí el objetivo de la educación en términos éticos no de lo que es sino de lo que debiera ser es ese proceso de emancipación y yo no uso la palabra de la liberación porque la liberación supone un otro que domina en cambio la emancipación incluso en el derecho civil no necesita que el otro te domine vos podés ayudar a alguien a emanciparse y en esa emancipación vos te realizás en cambio la liberación tiene la paradoja de la liberación cuando alguien se libera de otro también está liberando al otro que Erich Kropp lo decía de otra manera es decir cuando el proceso de liberación es paradoxal creo que el proceso de emancipación no entonces yo me tomo bien serio a mí no hay nada que me seduzca más que me disculpa nada y yo digo por ejemplo yo escribo un montón de papers en la profesión a favor de la teoría de género el enfoque de género entonces estoy diciendo una tesis que dice que la teoría de género está esa fuerza y la hace un tío pero no tengo nada que ver pero es un tío lúcido y yo le dije yo no te ayudo a dar yo me tomo muy en serio yo creo que la función nuestra es el autogobierno de uno más por supuesto que ese autogobierno es un gobierno lúcido es un gobierno no sabe lo que está parado no es una forma de heteronomía sino es una forma de autonomía y de otro punto respecto de que no puede haber autonomía en el sentido de un gobierno de la entidad o que estamos en un sistema yo en la serie con otros puntos que coinciden con los tipos de la raza en este punto yo distinto y creo acá me voy un poco social de la ciudad no es claro no es claro no pero por lo siguiente fíjate por lo siguiente volvimos al tema de las mujeres o del feminismo la organización va a ser carna ¿es lo mismo que las mujeres voten o que las mujeres no voten? porque yo creo que a ver acá hay mujeres hasta el año de 47 que ustedes hubieran se acercatado de votar no votaban y ya en muchísimos lugares del mundo prácticamente occidental votaban no es lo mismo que las mujeres voten que las mujeres no es lo mismo que las mujeres tengan una facilidad de acceso de llegar a cargo legislativo con un poco venido de acuerdo que no nos quita porque entonces hay mujeres en el parlamento no es lo mismo mejoramos cambiamos el sistema de los gobiernos mejoramos 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 nuestras vidas yo creo que las mejoramos mejoramos las vidas de muchas mujeres la vida de los valores mejoramos mejoramos cuando mejoramos es un tema de discusión para nosotros un poquito para nosotros mejoramos mucho pero mejoramos entonces mi punto es que yo creo que aún sin cambiar las condiciones generales etcétera se pueden hacer algunas reformas que mejoren algunos aspectos de la vida de la gente y que incluso bien miradas podrían incluso servir para un cambio mayor podrían contribuir o no entonces a mi me parece que no da lo mismo me parece que encontrar una forma un formato en donde haya escuelas autónomas después del final de cómo en donde los docentes reflexivamente elaboran el proyecto si se han evaluado por eso después del final de cómo no es lo mismo que haya terminado el burocrático del Estado yo creo que también el paisaje los efectos que produciría serían mucho mejores que lo que produce la actual constitución autoritaria ¿te ha dejado mucho? ¿te ha dejado mucho? ¿te ha dejado mucho? como posibilidad, como ejemplo que se requiere de esa expresión de autonomía que no lo conviene para ver con las flores, etc. No, bueno, el procedimiento. Yo no se encuentro la cultura cotillera, pero no puedo decir una nueva. Y ahí creo que surge, para exprimirlo, acá recién ya me han escuchado enunciar el problema, pero justamente sucede el problema básico, fundamental, de que no quiero decir que si el Estado financia para que labude bien, le va a decir un poco claro. ¿Quién va a financiar algo que no pueda controlar? ¿Es una contradicción dentro del sistema de la rentabilidad? Bueno, no es una contradicción, no hago algo de eso. Creo que es inviable. Tenemos el problema permanente, el problema permanente con el Estado, con el intento de exigirle cosas, el reconocimiento que vos anunciaste, frente a la necesidad de supervisión. Bueno, te doy pero, ¿no? No, pero quien mire. Ya en tal clase, creo que hay un montón de cuestiones ahí, de tensiones con el Estado y de revolución popular. Y justamente, ahí está la autonomía, digamos, ¿no? Ahí es el problema de la autonomía. No hay... No son algo estadística, pero... aseguro que... 90% de los, no sé, en el sector popular de los pachistas, están casi gratis, por precio de salario, o no pueden, o no es casa de la plata, que es el reconocimiento del Estado, o no es el reconocimiento del Estado, etc. Entonces, ahí hay un... Entre... Entre... Nosotros el financiamiento, es decir, su coalición y autonomía, creo que hay una... una... tríada de conceptos que es sumamente compleja. Eso me parece como... como problema político de los distintos populares. En la actualidad, hay esa discusión, es el mismo problema. Hay la misma discusión. Vivo para aclarar también, y algo de otra pregunta, que... Fue algo muy considerado que dijo Mariano. No es cambiar las... Como yo lo entiendo, por lo menos, como yo entiendo una rama muy grande del femenino. No es cambiar la situación de las mujeres, del femenino, del antipatriado. del antipatriado. No es una cuestión de... Mejorar condiciones, diría, de determinado cultivo social. Un cultivo, un paso social. No es... Eso. Sino, el antipatriado como un modelo de poder. Es decir, la centralidad de... el varón narco, el antipatriado, el antipatriado, europeo. Y capaz yo, ni vos, ni acá, no sé, no lo expresamos. Pero ese sentido del poder, entendido, entendido así, expresado así, es lo que... Y por eso yo decía esto, no importa quién ejerza, no importa si es maestra o maestro, que varón, mujer, no, no sé si ese es el problema, quiso para acerrarlo. Y después, si refería a... ¿Qué entiendo yo por... ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de la educación? Si. La... 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 la diferenciación teórica, la que hizo Don Mariano, de diversión, emancipación, en acuerdo... si, diversión es un sentido más político y, más... de bandera que el teórico, acuerdo con el tomo... como lo que le dice, que emancipación, etcétera... si, como... como... si, tengo una idea, una cuestión que es más distante de la fe que de las ideas académicas, creo que así es más libre. Y que sea libre mejor hacer menos libres, ¿no? ¿Qué hacer libre? Ten en conciencia. ¿Quién sobra cómo estás y por qué te pasa lo que te pasa? Creo que ese sentido sería... Bueno, ven, vamos a ver. Bueno, yo creo que es un error práctico en la mirada sobre el Estado. No la discuto específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay muchas instituciones financiadas por el Estado que tienen una postura política del Estado. Muchísimas. A ver, el Partido Obrero, que tiene en su programa la audición de la sociedad privada y el fin del Estado jugué, etc., recibe plata del Estado para hacer campaña electoral y recibe espacios adiales televisivos para que el daño y el reembolso haga su felicidad. A ver, ellos tienen... hay normas para ello. Tienen que presentar los balances, tienen que ver lo que hacen. En la publicidad no pueden decir cualquier cosa, no pueden venir tiempo. Está todo el mundo mirando a ver qué dicen para no tomar una denuncia. Otro aspecto son las universidades públicas. Las universidades públicas en este momento, la gran mayoría, y están absolutamente en contra del gobierno nacional. De alguna manera increíble. En el día de hoy la dicta, la directora de la Universidad Socialista de Sarmiento, acaba de publicar una columna en contra de un discurso de Macri, que es culminante. La culminante de la norma más estrella. Y no tiene la intención de hacer todo lo bajo. Entonces, ahí, ¿por qué digo eso no práctico? Porque, efectivamente, hay una negociación. Yo diría que es muy complejo. Eso es cierto, yo lo conozco bien. Pero es una buena negociación. Es una buena... Yo, por ejemplo, el Estado va a decir pruebas estornalizadas, y ustedes van a decir que no. Bueno, ahí se abre una negociación. De ahí hay posibilidad. Yo creo, no lo digo por hacer un lugar de hoy en general, yo creo que nosotros estamos tan atrás en la discusión, pero tan atrás, que no nos damos cuenta de que estas cosas me parece que son las que nos hacen crecer. Este es mi punto. En la parte del feminismo yo estoy de acuerdo. Y, de hecho, acá, en la mesa de los varones, se... No, yo soy un piadoso de eso. Y, aparte, yo creo que el feminismo al otro primero nos deberá hacerse a nosotros. Porque yo no quiero ser patriarcal. Yo no quiero cargar con eso. Ahora, una vez que yo tengo el eje de la gestión general, voy a lo mismo que con lo demás, voy a decir, porque yo creo que el voto femenino no resuelve el patriarcado. Pero nos permite tener una comprensión más clara de la situación. Para mi familia va a pasar el mundo, pero yo creo que eso es muy importante. Y lo pongo en términos de autonomía. Me parece que hay cosas que se pueden hacer. Y, finalmente, me parece que es muy buena esta gestión, porque estamos en un momento de lo que tenemos que estudiar. Es un proceso. Y desde la posición, yo creo que no hay polarización. Creo que hay posiciones divergentes, con marcos teóricos diferentes. Y eso está más o menos conversado. ¿Qué sé yo? Nada. Es más o menos conversado. Es más fácil, pero me parece que es muy interesante. Es más fácil, pero me parece que es muy interesante hablar. Gracias. 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 igual en el mundo, eso sería, hipotetizo de la palabra, un peligro de resta para el sistema que hoy está argentino. Y ahí, te aseguro, tiene una mala tensión. Bueno, muchas gracias a la duda, es muy interesante la mesa. Gracias a Mariana por confiar en mí y confiar en Mariano y en Juan. Agradecer también a mis compañeros que me apoyaron en todo momento y apoyaron esta mesa que estamos. Y agradecer a todos los interesados en el día de hoy por tomarse dos horas del viernes para venir y conversar de educación. Para mí es muy gratificante, muy valioso que estén acá y que hayan tomado su tiempo para presenciar esto. Y estoy totalmente conmovido y emocionado por esta oportunidad. Así como nada más que agradecer a todos y a ustedes dos, a Mariana, a mis compañeros, a mis profesores que van acá y a todos los interesados del día de hoy. Gracias.